Bueno, aquí me encuentro llegando a la entrada de la Velocicoster, miren, wow, está genial. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me encuentro aquí dentro de la Velocicoster, miren, wow, están estos dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nos encontramos con este dinosaurio, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.